También se generaron muchos ruidos, como cuando fue el tema del edificio de protección ciudadana. ¿Cómo vio esos ruidos que se generaron por su decisión de poner de su bolsillo 500 mil pesos? Mirá, es un tema que ya está superado. Yo lo hice porque yo no malgasto la plata de la gente. Indudablemente me lastimaron, algunos me lastimaron. ¿Por esa acción? ¿Eh? ¿Por esa acción? Sí, porque dicen que yo gasté mal la plata o que la gasto mal. Se hizo el contrato a 15 millones de pesos, cosa que yo no tengo del Fondo de Seguridad de la provincia. Y me quedaban 8 millones para empezar a reparar adentro, hacer las islas, como bueno, acá atrás, no sé si se ve, a través del vídeo, de la cámara. Y bueno, en un mes se preparó todo, se elevó, hubo una corrida, con la corrida hubo también un freno, se empezó a hablar con los dueños, se les pidió una rebaja por la corrida del dólar, nos bajaron 100 mil dólares, y después nos incluyeron el alquiler dentro del pago, ¿te das cuenta? Y bueno, me dieron mi bloque, me dio hasta un número, el número estaba justo para subir, para que me lo aprobaran, en 48 horas, otra vez se escapó el dólar, y no lo pudimos hacer, y a lo mejor te quedaste con 2 millones, 2 millones y medio de pesos más, que no, hoy la moneda nuestra no lleva, no nos engañemos, y el edificio y el lugar, el año que viene, va a valer, pero muchísimo más, y se capitalizaba, se capitalizaba totalmente, bueno, también la chivita.